Música Yo les agradezco mucho por todo lo que va a hacer conmigo Dios les va a ayudar hasta ellos también Música 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 Hola amigos sean bienvenidos a un video mas a este canal ahorita me dirijo para Armenia vamos a ir a buscar a un abuelo de 90 años no se donde vive solo tengo una media ubicación así que vamos a ir a la búsqueda de este caso así que estén pendientes de todo lo que se viene a continuación bueno ahorita ya empezamos la búsqueda del abuelito amigos vean como esta aquí la calle la calle donde normalmente se entra está cerrada porque la están arreglando por eso toca ir a dar una gran vuelta pero vean como esta la calle de fea bueno amigos ya nos ubicaron mas o menos donde vive el abuelito así que vamos a ir a a buscarlo también nos dijeron que había otra entrada que esta en mejores condiciones así que por ahí vamos a salir vean como esta esta zona de acá bueno con permiso ustedes le han dado aquí donde vivir al abuelo fíjense que aquí le dio mi suegro esta parcela era de mi suegro pero mi suegro murió mi suegro murió hace si no me equivoco cuatro o cinco años y él ya quedó allí ya quedó allí hoy últimamente vive ya en un terreno de uno de los dederos hijo de don Andrés el que era mi suegro el que dejó acá ah entonces ahí vive en el terreno ahí tiene la casita que le hicimos se le hicimos hace ya le dije como dos mil dos mil una casita landa con un vecino amigos y esfuerzo de uno a los mismos eso está ya casi por caerse por caerse si cuantos años tiene el abuelo ya si que si no me equivoco tiene como 87 años 87 años si pues sabe bonito el terreno si el terreno aquí son 10 parcelas 10 parcelas 10 tarayas quiero decir la parcelas por favor este es el del valle apositán que le llaman aquí es apositán ah si ahí está el abuelo ya si ahí está el abuelo 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 aquí lo buscan abuelo si ah don Pablo que tal como está mucho gusto Miguel Salguero Miguel Salguero Miguel Salguero Pablo mucho gusto gracias como está abuelo ahí pegado golpeado me caí en el canal se cayó en el canal me he pegado la rodilla trabajando andaba no de comprar pupusas venía de por arriba y la noche por las 8 de comprar pupusas si ¿cuál es su nombre? Pablo Marroquín Coronado Pablo Marroquín Coronado Coronado ¿cuántos años tiene don Pablo? tengo 90 90 años ya ¿cuánto tiene ya de vivir acá? tengo como como 25 años 25 años en esta parte porque ahí estuve 14 años también también ¿nos puede mostrar ahí donde vive? seguro bueno con permiso pasen que les muestre la la casita el abuelo yo lo tengo muchas gracias muy amable ahí mismo pueden salir bueno muchas gracias usted no tiene hijos don Pablo usted no tiene hijos yo no tengo por ahí por ahí por ahí yo no me viene a ver no me viene a ver no pero tiene luz abuelo sí ellos me lo han dado le han dado luz por lo menos no está en lo oscuro seguro ah y usted hace su comidita sí yo hago mi comida si veo que tiene la cocinita sí hay me dan frijoles ellos porque como ellos me ayudan me ayudan mucha gente también en la cancha me ayudan me dan comida ya cuando llego a la cancha le dan comida a la cancha aquí donde usted vive pues don Pablito 90 años ya con permiso vamos a ver aquí si tiene la camita tiene una cama es pequeño el cuarto abuelo si es pequeñito aquí donde él vive estuvo en el cuartel ¿a dónde tiene la foto? aquí en Guna sé que estuvo en el cuartel pues estuvo en el regimiento espere me lo voy a ayudar ahí en el regimiento ¿en cuál estuvo? estuvo en San Carlos primero en San Perilla aquí está el abuelo ahí está con el fusil pues abuelo ¿cuántos años estuvo ahí? estuve dos años estuve en el cuartel dos años pero pues no ganábamos nada no ganaban nada ¿qué? todo era gratis si quieres nos vamos para afuera abuelo a platicar aquí un rato no quiero un choco abuelo a vermosle ahí vaya abuelo este yo lo había visto ahí en un video y venimos desde Armenia preguntando por usted desde Armenia venimos preguntando pero gracias a Dios venimos a dar con usted nosotros hemos venido acá a conocer su caso ver en qué condiciones vive porque tratamos la manera pues de ayudar a las personas de la tercera edad y queremos apoyarle acá a arreglarle lo que es su vivienda le gustaría a usted que se la arregláramos le gustaría estar en mejores condiciones y aquí en el invierno le toca aquí en el invierno se llena todo esto se llena acá también cuando ve cuando está fuerte vamos para la iglesia me sacan para la iglesia para la iglesia lo llevan y aquí esto me viene a sacar el lomo chineado lo llevan porque así llevan de agua así que solamente quiero ver quizás como unos 2 3 metros tiene 2 y medio 2 y medio tiene y de largo es un poquito largo aquí se siembran bastante milpa sí tiene que irme bastante yo creo que yo también tiene con bueno buenas de trabajar pues ya venimos de trabajar un rato está bien estoy estando Pablito comiendo choco aquí pues le hemos venido a conocer a don Pablo ahí está no me lo dio con ganana ahí está el abuelito aquí al suelo le toca al suelo si dice que tiene un hijo pero no pero a ver a dónde a ver a dónde lo tiene ni lo ni lo conoce que halla un abendino a ver un hombre lo trajo hace hace cuánto lo vino a ver como hace 20 años ya hace 20 años no viene a verlo su hijo ya o sea que huele aquí con lo que la gente le regala a usted y las personas que le han dado aquí donde vivir es como va pasando el día a día el día el día que no come pobre que no le dan con guineo le toca comer hay días que no come abuelo días que no como y cómo hace cuando no tiene que comer maduro guineo hay con guineito guineo los hace y se los come con café con café con qué le gustaría que le apoyáramos a usted abuelo con cualquier cosa que le de menos con otro sombrero abuelo porque el sombrero no come bueno otro sombrero no abuelo mejor comida mejor comida esto es barrio no abuelo mire que a los cuantos años lo vienen a ver y un sombrero le vinieron a dejar un sombrero me lo dejaron y después que estuve enfermo ayer me vuelvo a decir a las hermanas que que estaba enfermo que me hicieron a ver no tengo lugar dijo el bobo él trabaja en una escuela vigilante una escuela pero para todo hay tiempo para todo hay tiempo pedimos referencia de usted allá en armenia pero no nos dieron o sea de conocerlo a usted no así en fotos pero solo el lugar más o menos nos dijeron la referencia así hemos venido allá bien chistoso lo que nos pasó nos confundieron con unos doctores para la casa van pero la señora que nos salió ahí nos dio que va la referencia para acá ya es de Dios esto abuelo es de Dios porque hemos venido preguntando porque pedimos información a alguien que ya lo conocía y no nos quisieron dar pero como pudimos hemos llegado abuelo que cuando las cosas son de Dios no pone obstáculos en el camino la gente casi no le dice uno donde vive porque es peligroso sí pero acuérdese que a veces uno también pregunta porque quiere apoyar ¿verdad? quiere echarle la mano porque nosotros ayudamos abuelos así como usted que viven solos que no tienen quien por ellos y por eso hemos venido acá a conocerlo a usted a pesar de la edad todavía veo que anda ahí viendo qué hacer se pone a trabajar aquí también me pongo a hacer para ahí me da un pedacito para que estén ahí fregando ahí de rábano rábano siembra rábano de esto sembra chile tengo ahí que daba ¿a dónde tiene el rábano y el chile? vaya a enseñarnos ahí su huerto ¿qué estoy haciendo? vaya ¿sembrando? ¿está? rábano está sembrando ahorita sí el rábano ya tengo sembrado de chile de chile pero fuerte fue de gallo ah del cual de gallo sembrado sí aquí ha puesto rábano aquí todavía hay un chile de chile de chile de chile de chile de chile de chile los chilitos también ahí sí ya le está dando mire sí le está dando el surco de acá surco de api berenjena ahí sí ahí sí tiene la berenjenita y esto usted lo siembra para comer abuelo sí para comer mire que qué bueno abuelo que le han dado la oportunidad de dónde dónde vivir porque a veces quieras un no aunque sea humildemente es de las cosas que más cuesta encontrar vivienda sí y qué bueno que le han dado aquí el chance donde hacer su ranchito y que le han dado también donde usted pueda cultivar para tener que sea comidita bueno es que aquí es como todos son herederos po este también es heredero allí tiene un pedazo hay otro por allá y otro y ahí me dio y la que es el quechero que está aquí ese me trae todas las cosas también del pueblo mire cómo es dios no lo ha dejado solo él me trae sombreros me trae suéteros me trae pantalones para que me los ponga le trae esos cositas qué bueno que siempre hay personas buenas que lo apoyan abuelo y nosotros no queremos ser la excepción abuelo si hemos venido acá como le dijimos ha sido porque dios nos ha traído a pesar de que pensamos que no lo íbamos a encontrar porque estaba bien extraviada la dirección pero mire cuando las cosas son de dios no pone obstáculos para nada venimos rápido venimos rápido aquí donde usted y usted pídale a dios por la bendición que primeramente dios podamos arreglarle lo que es su su cuartito y también traerle víveres estoy viendo ahí que tal vez le podemos conseguir una cocinita para que usted tenga donde hacer café hacer su comida que ya no esté cociendo ahí en leña porque eso también ya por la edad le hace daño lo del humo el humo también así es así que vamos a dejar la invitación a todos los amigos que lo están viendo abuelito para que lo apoyen y podamos cambiar un poco las condiciones en las que usted vive que esté mejor y a la hora del invierno pues ya no tenga que que sufrir eso que se lo lleven que lo lleven chileado que que él me llevó para allá él se lo lleva cuál es su nombre José Alberto Guerrero José Alberto aquí corre ya llena este tanque este tanque aquí es río aquí se ve que hay bastante agua ahí pasa un río y este es agua potable no nacida de algunos aguas aquí no se preocupan con el agua para los regadillos gracias a Dios aquí es de regadillo todo en el verano si dicen que en Zapotitán bueno todo este lado de flora amarilla por acá hay bastante regadillo todo regadillo vine por alguna pregunta sobre el terreno como le digo aquí él vive en terreno de un heredero si y nosotros vivimos o más bien yo vivo ya en terreno de una heredera que es mi señora esta señora donde sí hemos hablado con él y le podemos dar donde le damos casita porque ya no es el lado y le quedaría quedaría más cerca hasta a mí se me te haría más fácil para traerle la luz porque esta luz es el esfuerzo de allá es puro esfuerzo es puro esfuerzo millo y delve porque él ha comprado una parte de alambre y ahí han ido haciendo la cabuda como decimos acá de hacerse la pureada al haber oportunidad que cuando vayamos les puedo mostrar dónde se lo pueden hacer ah pues sí no incluso mejor para el abuelo porque me imagino que es un poco más alto allá es más alto es más alto eso es lo que trataríamos de evitar no y también así también él se puede ahorrar problemas a futuro entonces pero no sé como le digo tal vez sería para tenerlo allá más cerca y para que entre alguien a visitarlo más cerca más fácil también y la salida también cuando hay llovedera porque lo he sacado chucho lo he sacado con agua hasta aquí hasta la hasta la cadera prácticamente no peligroso en una creciente o algo vaya abuelo así que primeramente Dios lo vamos a mudar lo vamos a dejar más cerca de la salida así no va a haber problema cuando se inunde acá vaya mire que bendición el otro vez querían ellas me dijeron que me iban a hacer la casa por allí que si me mandaron la ayuda que me iban a mandar pero no me mandaron nada pero usted pídele a Dios y tenga fe que hoy sí mire ya va a ver cuando menos lo sienta ya vamos a estar acá y vamos a comenzar a construirle su casita nueva ya nos va a mostrar el espacio para acomodarle bien todo y que usted esté en mejores condiciones abuelo ya no tenga que sufrir acá aquí también por la humedad me imagino que debe haber bastantes animales zancudos hay bastante pero al final pues no se dice nada no se dice no hubo nada pero entonces en ese momento fue que le dijimos que se la podían hacer allá pegado a la lámina del cerco entonces ahí ya no sería que don Emilio le va a dar sino que usted ya que ellos le van a dar ahí está mejor porque está para la corriente más cerca la corriente y es un poco más alto más alto ¿le gustaría ahí abuelo? seguro ¿le gustaría el cambio? sí seguro ahí es más rápido ir a comprar las pupusas no hay por cualquier cosa va un dolor que le agarren a noche le oyen algún supugido que pegue sí porque en un tiempo ahí estuvo viviendo con nosotros ahí estuvo ahí era va que ahí vivían nosotros ¿cuándo lo esperaron? no antes antes sí antes el primero cuando la dena ya iba 98 fue por ahí así que vivió ahí nosotros no había venido yo todavía aquí no entonces luego después fue que con los amigos y ayuda le hicimos la champita que tiene tiene bastantes años ya como del 2000 le ha durado le hicieron bien le han ido cambiando poste le cambió unos horcones que estaban algo malos este de la esquina parece que uno de los de en medio que ya estaban podridos pero esa lámina que tiene arriba ya son chorros de agua dice esa lámina se pudre rápido ojalá Dios quiera le echaran la mano para hacer a ver que sí bueno aquí les voy a mostrar la casa del abuelo y vean aquí como es la champita miren solo es este pedacito y vean un pequeño espacio y vean donde es que viven este agua viene en la cimiente unos pantanos aquí hay bastantes pues animales y todo y ahí donde le van a dar pues es más cerca de la entrada agradecer aquí a las personas por la oportunidad de darle donde estar ochenta y ocho años tiene abuelo ya vimos ahí el dui estaba poniendo dos años más usted ochenta y ocho años tiene ya la abuelo tiene fe de llegar a los cien dice va a llegar más con esos quineos que le regalan dos operaciones o sea que hace poco y le hallaron todo nítido y hace como cuatro años y fue a los ochenta y cuatro años que lo operaron y los órganos y todos los exámenes salieron bien y uno que tiene miedo de ir a pasar consulta porque de ver la respuesta de los exámenes ya quiere morir si uno cuando me llevaban a operarme se deciden me dice la gente el hombre que me iba a operar se deciden a vivir o a morir si le dije yo opérame le dije yo vaya pues esperarme estoy peleando con las señoritas ya que no me habían dado comida ahí morí en el drogado con las peneseras que me habían puesto peleando por la comida ya le vamos a llevar la comida a un pueblito en ese día ustedes estaban ahí me ponía como un plato una camilla en la vuelta me ponían un plato en la camilla para que dijeran que ya había comido y mentira el plato solo y cuando despertaba otra vez miraba el plato allí no se acuerda cuando comía no como no me daban comer no me daban comer no me daban comer bueno cuántos meses estuvo en recuperación creo que prácticamente un mes y luego de ahí el cuido de él pero si un mes lo cuidaba pero que bendición que lo cuidaron ahí pero él no es familia de ustedes él no él era amigo de su suegro él era amigo de mi suegro ajá entonces él fue el que le dio aquí donde hiciera la casa y ahora que me caí otra muchacha de por abajo me llevó para abajo lo cuidaron también estuve un mes allá en la casa donde ella o sea que si no es por las buenas personas abuelo usted ya ya no estuviera acá ya no estuviera muerto ahí fue a ver que me callé ahí estaba tirado porque no podía levantarme ni a tomar agua ni a nada porque las canillas las canillas las canillas hinchadas estaba hondo el canal ese ahí donde igual se gase que haya cosas nada es una canaleta de riego las que están aquí abajo es una canaleta que pasa ahí que va a dar al tigre entonces él cuando tiene dinero le gusta irse los días sábados a la colonia como excusa ya viene tipo 8 9 de la noche y ese día perdió paso cayó al canal y estuvo dice él hasta que logró salirse ajá zafado de la parece que de la rodilla se que se zafó la rodilla a las 2 de la noche llegué aquí a las 8 a las 8 y a las 12 llegué a la casa pero las perlas y a cuál pueblo es el que va ahí a la colonia la fraternidad la que está ahí arribita le sale más cerca quizás irse aquí vereda pero tiene que pasar la canaleta la canaleta y ahí para acá ya usa bordón porque antes no usaba no usaba antes bordón hoy sí le toca andar le toca andar con bordón pero qué bueno bueno que siempre he encontrado a alguien que le eche la mano así que usted pídele a Dios para que tenga su nueva casita y también pídele para que le pueda mostrar lo que es comidita por ahorita eso es lo más principal el alimento sí porque pídele que uno con su pobreza también quisiera ayudarle no alcanza entonces él sufre con la comida sí estaba diciendo al otro muchacho que había veces que no comía el abuelo si no es por los guineitos el abuelo no comiera no no es el sacate del limón lo tiene todo muy para hacer té porque no tiene para café sacate del limón ocupa para hacer té sacate del limón como no tengo café sacate del limón pues dicen que es bueno el sacate del limón pero le gusta ir a ver los partidos sí le gusta ir a ver los partidos pero no se dan duro aquí no en los lugares que uno se dan duro van aquí es el equipo de viejitos es el equipo de viejitos sí es el equipo de viejitos papi fútbol es el que juega pero antes si jugaba en la juventud antes si jugaba le gustaba el fútbol o le gusta el fútbol todavía todavía me gusta y que él fue militar también si así nos enseñó una foto que fue militar bueno yo no les había mostrado las condiciones acá en las que está la vivienda vean miren cómo está la lámina ya está bastante arruinada miren aquí abajo miren esas partes de ahí vean cómo está toda la lámina miren amigos la lámina miren El abuelo tiene los quineitos, el abuelo. Abuelo, ha sido un gusto conocerlo. Así que ahí vamos a estar pendientes con usted. Primeramente Dios, vengamos pronto. Venga, está bien. Ahí lo vamos a venir a visitar en un par de días, si Dios lo permite. Usted pídale a Dios que él es el único que puede tocar corazones para poderle cambiar lo que es su vida. Así que para que sus últimos años los pase tranquilos, sin preocupaciones de que se lo van a llevar a Cucucha otra vez. Y qué bueno que le van a dar más en la entrada y va a tener menos inconvenientes, va a tener más cerca a las personas por cualquier emergencia o algo. Pues va a estar más inmediato. Estar más inmediato. No sé si tiene algunas palabras, abuelo, para todas esas personas que lo van a apoyar. Yo les agradezco mucho por todo lo que van a hacer conmigo. Y Dios les va a ayudar a ellos también a hacer el tiempo, creo que me van a ayudar a mí. Así es. Y que vamos a dejar en todo en manos de Dios, abuelo. Así que ha sido un gusto y con permiso. Ah, pues. Gracias. Abuelo, le voy a dejar lo que son 30 dólares. Ah, pues. Ajá. Este, para no venir con las manos vacías. Dios los pague. Dios los va a ayudar a alguien. Esto es de parte de todas las personas, de todos los suscriptores del canal. Así que esta bendición viene de todos ellos. Y esperamos no sea la única ni la última vez que vengamos acá, bendecirlo, bueno. Hoy sí ya nos retiramos. Bueno, pues con permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!